Viviendo una estupenda revancha futbolística, Chicharito volvió a marcar en la victoria del West Ham. Javier Hernández marcó el segundo gol en el 3-2 a favor de los Hammers ante el Crystal Palace, que se había adelantado en el marcador. Con esto, el delantero Tapatío demuestra que de la mano de Minutos, ahora jugó 75 como titular, está para hacer cosas grandes. El duelo correspondió a la jornada 16 de la Liga Premier de Inglaterra, en el Estadio Olímpico de Londres, casa del West Ham. Chicharito tuvo buena lectura al minuto 62, pues aprovechó un rebote de tiro libre y fusiló con la zurda al arquero, para darle vuelta al marcador. Con este triunfo, el West Ham sumó una tercera de victorias consecutivas, y Javier Hernández suma tres goles en esos últimos tres partidos. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.